hablando de Fría Sofría, que yo creo que es como un caso que está bien ponerlo, además de nos van a demandar, porque no, no, no. Todo mundo está poniendo desmás, mucha gente está... Es una opinión, pero aparte yo sí vi... No, pero además mucha gente lo está analizando, o sea, hay muchas personas que lo están analizando, que está bien. Yo creo que nos sirve a todos, o sea, la... Yo viví... O sea, yo vi, pues, Alejandra es de mi edad, exactamente. Yo me quedaba a dormir a mi casa alguna vez, y viví cosas muy desagradables, muy desagradables, muy desagradables. Y lo digo con compasión y con amor y con... Pero es el ejemplo de de una adicción, es la adicción más fuerte que yo conozco cerca de mí. Y otro amigo, Luis Ernesto Cano, que ya murió de adicción, y son los casos más fuertes de destrucción. Pero Luis Ernesto no se... Se destruye a él, pero no se volvió a otra persona. Alejandra nos acompañó, nos invitó a un cumpleaños, de ella, pasó por nosotros con su chofer, íbamos con otra... Angélica Rubalcaba, una amiga mía, y yo, pasó por nosotros en Acapulco, y acabó de que así de... Agarrar la botella de champán y quebrarla, e irsele a la yugular a mi mejor amiga. Que en paz descanse ahora por otra cosa. Por una sustancia. Y ya tuve que... No, 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 pero no se se... No, o sea... Pero de esas cosas que dices que se bebió, eso no es la sustancia. Ella, eso es ella. Bueno, porque esa sustancia... ¿Cómo la has sustancia? Mezclado, porque... Perdóname. Es así como si le estuvieras echando... O sea, cortocircuito, punto. Mala copa, o sea, hay gente que no le va... Y ese, para mí, es mi mayor ejemplo. Este, tuve que agarrar a mi amiga, pero desde que llegamos ya empezaba, ¿eh? De... No platiquen ustedes, o sea... Cosa de ego, control, control, no sé si sea... O sea, adicción, seguro, este, mucha la cosa de control. No platiquen, que... Que... Que no platiquen, porque... Éramos cuatro chavas. No platiquen entre ustedes. Entre ustedes. ¿De qué hablan? Que parense a bailar ahorita. Es una enfermedad de ego, 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 ego. Que ya no, ya no sé el mapeo cerebral como este, pero... Y entonces, medio le hacíamos casi medio nos reíamos, porque no nos íbamos a amargar la noche. Claro. Hasta que pasó lo de la yugulada. Sí, de... No, que no hablaran de... Entre las mismas invitadas, güey. Sí. No, entonces, ¿cómo voy a creer ahorita qué? Si lo viví. Y esa es una. Porque hay miles de anécdotas. Hay otra, donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen, este... Y también de testigo, porque se fue con el lanchero. Y lo dejó con el otro lanchero. Claro, ya sabes, los lancheros de playa, que son como más sofisticados. En aquel entonces todavía más. Sí, 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 más hippie chic, la onda. Y entonces la dejó ahí de dos años con el... Por claro que le creo que sí, la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella. Y la dejó ahí tumbada, yo ahí lo estaba viendo en la arena, y el otro se metió... No, no, porque tiene un problema fuerte, no sé qué sea, porque no soy psiquiatra, no sé, porque dicen que las límite, porque hay distintas, hay cosas distintas, porque eso de arriesgar a los hijos y eso, pues, nada que ver con mis narcisistas coberts, que eran unas damas, las pinches mustias, ¿no? Eran súper, súper damas. No había amor, pero había mucha estructura. Entonces, sí, sí hay cosas peores que otras, sí, porque pues siquiera no vi esas... Yo sabía que mi... Lo otro no estaba en peligro, pues. En mi vida, por lo menos, no... Dicen que ella... Que Alejandra le... Que Frida Sofía le... Las vomitadas y toda la mamá. Las congestiones. Ah, que le limpiaba. Que le limpiaba. Entonces eso ha de ser... Ha de dar mucha inseguridad. Y crecer de niña con eso, imagínate. Por supuesto. Gracias.